Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Prison Architect con el DLC Going Green que ha salido hace muy, muy poquito. Bueno, seguimos con la construcción, estamos ampliando esto, va a ser nuestra ala médica. Estamos poniendo también unas vallas por el lugarcito para que puedan transitar los presos. He recibido muchísimas, muchísimas ayudas de todos ustedes en la semana. Sobre todo tengo que destacar, tengo aquí todo anotado, por supuesto. East Nation o Heist Nation, no sé exactamente cómo se pronuncia. Metrax, EBS y Santino que me han dejado un montón de ideas y cosas para arreglar en nuestra cárcel. Que realmente tiene y mucho para arreglar. Primero, que limpiemos todo. Digamos, tenemos que tratar de conseguir más conserjes. Creo que en personal tenemos solo dos, así que vamos a meter a otro más. Ya para que empiece a limpiar, porque los presos se enojan y bastante si no tienen las celdas y los lugares comunes limpios. De hecho están los tres ahí acumulados, no sé por qué. Vamos a abrir la puerta, los dejamos libres para que vayan por ahí. Ah, tenemos en construcción parte de la cárcel. Sí, que veo que es esta. Aquí nos va a faltar un foquito. Vamos a ponerlo. Objetos. Me dijeron que hay un buscador que está aquí abajo. Que si yo introduzco, por ejemplo, sillón o silla de oficina, que era lo que me volvió loco tratando de buscar, aparece. Lo mismo si pongo ahora, ¿qué pasa aquí? Esto, no. ¿Qué pasa si ahora vuelvo a la normalidad luces? En realidad quiero poner un foquito más en esta zona. Ahí estamos. En realidad hay un foco cada dos. Y este está en el pasillo, perfecto. Aquí tendría que venir otro, me gusta. Listo, y con eso es suficiente. Tenemos focos para todos. Tendríamos que cerrar ahora sí con puertitas esto para poder seguir trasladando el resto de los presos. Porque estas son nuestras celdas individuales. Ah, no, pero antes de las puertas tenemos que poner los inodoros. Inodoros. Objetos. Vamos con inodoro o retrete. Vamos a poner uno, dos, tres. Porque siempre, cuando estén construyendo, antes de poner o como último paso poner las puertas. Mientras, digamos, tratar de acumular, digamos, la mayor cantidad de cosas dentro de las habitaciones. Porque una vez que pongamos las puertas, lo que sucede es que los trabajadores tienen que esperar a que los guardias vengan a abrirle las puertas. Realmente es una pérdida de tiempo brutalísima. Vamos a ver cómo estamos con los servicios. Tubería grande. En realidad podríamos tirar una tubería desde aquí. Hasta aquí y aquí lo que hacemos con tuberías pequeñas hacemos llegar a todos lados. Por ejemplo, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Que tenemos los retretes. Y los otros retretes van siempre enfrentados. A ver. Los de este lado van a la izquierda de la puerta. Van como al revés. Y los de aquí abajo van a la derecha de la puerta. En realidad podría ponerlos todos simétricos y listo, ¿no? Creo que tiene más sentido. Más allá de que esos ya los hayamos puesto así, no los voy a cambiar. Tubería grande la ponemos por lo menos hasta aquí. Para que no pierda una potencia. Y lo que ponemos es de estas pequeñas por todos lados. Y lo mismo hasta aquí. El tema es que no podemos utilizar... Hay un límite de cuánto podemos utilizar de tubería pequeña. Cuántas cosas podemos colgar de las tuberías pequeñas. Porque si no, en un momento ya no tiene más fuerza para llevar el agua. No recuerdo cuál es el límite. Si alguien lo sabe, quizá me pueda dar una mano con eso. Y aquí en realidad no llega ya la luz hasta ahí. Pero con uno más sí va a llegar. Aquí sí tenemos luz. Lo que pasa es que va a quedar lo mismo porque aquí en algún momento voy a poner una luz. Así que ponemos una más en ese lugar. Tenemos la cocina desconectada. Y también tenemos este condensador desconectado. Y esto no sé qué es que está desconectado. ¿Por qué este condensador? ¿Desmontar? ¿Activar? Hay algo acá con los condensadores que no llego a entender qué está pasando. A ver, vamos a hacer una cosa más fácil. Vamos a ir a servicios públicos y ver el condensador. El condensador poniéndolo al lado ya está. El tema es que me dice desactivado y por qué. Luz. Desmontar, tirar. Pero si esto está activado. Luces tenemos. Sí, luces tenemos. Activar. No entiendo entonces por qué, digamos, será eso que está dando luz. Lo que no entiendo es por qué está parpadeando aquí. Quizá porque está llegando a un límite no del todo bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venir con un condensador nuevo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a desarmar. En realidad, desmontar. Elimina un objeto de tu prisión. Esto es lo que quiero. Vamos a desmontar estos cables que aquí no nos sirven para nada. Lo que... ¿Este también lo podemos desmontar? Sí. Listo. Así estamos. Y podemos reutilizar esos cables para otra cosa. Bueno, después una de las cosas que había preguntado y que no sabía cómo hacer era el tema de las comidas del personal. Que están aquí muriéndose de risa y que en realidad lo que me dijeron es que ponga una mesa dentro de la sala de personal. Tenemos una mesa para servir gigantesca. Tenemos una mesa gigantesca. Estantería corta. Lo que... A ver... Retrete. Lo que no veo es un lugar para que se sientan. A ver, vamos a empezar poniendo la mesa. A ver qué es lo que pasa. Ahí está. Ponemos la mesa para que se sirvan. Y en teoría tendríamos que poner algún tipo de... De silla o lo que sea. Bancos pequeños. Esto está conectado al... Al agua. Así que no hay problema. Frigorífico. Lo que pasa es que me parece que nos faltan cocineros. Por otro lado, nos dijeron que cada 7 presos tiene que haber un cocinero. Nosotros tenemos 46 presos en total. Entiendo. Sí, 46 presos en la prisión. Eso nos da... Dividido 7. 7 por 7. 49 son alrededor de 7 cocineros. Y nosotros tenemos 2 nada más. Así que vamos a empezar contratando algunos cocineros. 1. 2. 3. Vamos a poner 4 por ahora. O 5. Listo. Ok. Los cocineros también se encargarán de limpiar todo este desastre. Y cada 25 presos tiene que haber una mesa. Cosa que tenemos una sola mesa. Tendremos que poner otra mesa más para llegar a los 50. Casi 50 que tenemos. Así que mesa para servir tenemos. Cocina. Vamos a poner una mesa. Ahí estamos. Ahí estamos. Y un banco de los largos también aquí para que se sienten sin problemas. Listo. Las comidas están todas servidas. Lo que pasa es que me parece que no nos alcanza la cantidad de cocinas que tenemos. Pero bueno. Ya lo iremos averiguando. Vamos a tratar de darle de comer a todos los que podamos mientras tanto. Aquí se ha quedado una luz. Falta llegar los servicios a esta zona. Muy bien. Alimentar a todos los presos 4%. Me dijeron que estábamos alimentando a pocos presos. Y eso no está tan bueno. Este está medio loco ya. Estado inestable. Este es un paciente mental ya. Pero no tenemos todavía celdas para atenderlo. Estamos terminando de hacer el ala médica. Eso sí. Me dijeron que las oficinas eran muy grandes. Bueno. Ya están construidas así. A lo sumo luego las modificaremos. Tenemos que poner aquí. Unas paredes. Pared de ladrillo. Me va muy bien. De hecho podría cortarlas por aquí. Estas oficinas ya que estamos. Así son un poquito más chiquitas. Y dejamos más lugar para la enfermería. Esta pared de ladrillo la podemos tirar abajo. A ver. Paredes y puertas. Montar objeto. Me deja. Puertas. No. Paredes. Demole paredes. Ahí está. Atácate. Listo. Así tiramos abajo esa paredcita de ahí. Y esta va a ser la oficina médica. Vamos a salas. Y en este caso tenemos que poner sala de médico. Capilla. Libertad. Exportaciones. Gimnasio. ¿Dónde está la sala de médico? Dormitorio. Comedor. Enfermería. Ah. Necesito salud. Oh. No lo he investigado. Ese es el problema que tenemos. ¿Dónde tenemos salud? Ah. Ya faltan 24 minutos. En realidad lo habíamos puesto. Lo habíamos puesto para investigar. Pero todavía no estaba listo. Estamos terminando la cerca perimetral. Muy bien. Hemos alimentado al 15% de los reclusos. Eso no está nada bien. Evidentemente. Pero bueno. Vamos a intentar. Ahora contratando más. Sí. De hecho están todos aquí dando vueltas. Esperando que se sirva la comida. Ahí está. Hay más comida. Van como locos a buscar contenido de ingredientes cocinados. Dos. Este 17. Lo que pasa es que este. ¿Por qué no agarran de esta comida toda podrida? ¿No les gustará tanto como la otra? No lo sé. Hay mucha basura que se está acumulando también. Y en objetos. Es importante en cuanto al contrabando. Papelera. No entiendo bien para qué sirve esta papelera. Mesa de billar. Tele grande. No. Yo entiendo que la basura la sacan directamente aquí. Traen las bolsitas de basura y listo. Esto lo podemos abrir. No. Ahí está. Abrí puerta. Listo. Para que se muevan un poquito más rápido. Ahí están moviendo las comidas del personal. Entiendo. Esas son las comidas del personal. Hay que abrir la puerta de vuelta. A ver. Las dejan aquí. Y vendrá el personal a agarrar las comidas directamente. Descansando. A ver. Comida personal por 40. Bueno. Vamos a revisar. A ver si realmente empezamos a utilizar estas comidas del personal. Mesa. Podemos poner aquí. Es que es gigante esta mesa. Porque no sé si hay una mesa pequeña. Muy bien. Podemos ponerla aquí en el medio. Con un banco pequeño. A ver si realmente se sientan a comer o no se sientan a comer. Y con eso por lo menos sabemos si estamos utilizando bien esto. Comida del personal. Ahí estamos. Aquí habíamos encargado una pared. Sí. Sí, sí. Pero están dando vueltas todavía. Lo que sí. En salas. Vamos a... Recortar un poquitito. Filtrar lista. No. En realidad lo que quiero es recortar un poquito la... Ah. Así. Directamente. Botón derecho. Listo. Perfecto. Ahí vamos muy bien. Medidas antidrogas todavía falta. Se ha terminado la hora de comedor y no hemos hecho casi comida. Ese es el problema. Eso quiere decir que los... A ver. Calificación de la prisión. Un preso. No. A ver. Aquí en gráficas. Tenemos número de presos. Valor de la prisión. No. Incidentes, muertes, beneficios, muerte total, expreso, liberado, calificación. No. Esto no me interesa nada. Tamaño de la prisión. Pero no hay nada sobre la comida. Ok. ¿Están llegando toda la cantidad de comida? Sí. El tema es que... Bueno. Son las 4 de la tarde. No entiendo por qué no se ponen a cocinar para allá para la noche. Este está guardando los ingredientes. La cocina ha quedado más o menos limpia. Eso sí. Están levantando los cosos de... Utilizados. Muy bien. Y aquí sí faltan... Falta agua en esta zona. Ah. ¿Por qué? Porque no han terminado la cañería principal. Ese es el principal problema. Acá tienen un montón de tuberías. Bueno. Falta instalar bastantes cosas. Ok. Hemos terminado con eso. Y ahora sí seguramente en salas podemos crear la enfermería. Ahí está. Ponemos la enfermería. Ya lo sé. Tenemos que contratar a doctores. Y también tenemos que poner las camas. En este caso cama médica. ¿Qué pasa si seleccionamos aquí? Cama médica. Lugar para almacenar los narcóticos hasta que los presos se los roben. Muy bien. Tranquilo. Asunto. Vamos a poner una... Dos camas por ahora. Después la enfermería seguramente irá creciendo. Y mientras tanto esperamos que traigan la cama médica. Vamos a ir contratando a los presos. Pero primero que traigan las camas. Porque si no, no tiene sentido tampoco mover todas las cosas. Aquí está la comida del personal. Hay bandejas ya de alimentos. Estamos poniéndole unos lugares para sentarse. Así que esperemos que empiecen a moverse. Han limpiado las duchas. Han limpiado todo. Me sorprende todo esto. Y lo que también tenemos que poner aquí son algunas camas. Vamos a... Cama cómoda. Me parece que todavía no estamos en condiciones. Nosotros estamos usando colchón de espuma. Que es un desastre. Que está en el suelo. Podemos ponerle una cama vieja. Sobre todo para después ver si realmente vamos bien. En cuanto al dinero le cambiamos a mejores camas. En realidad la que tenemos que poner es esta. 200. 200. Esto nos va a llevar por 10. Son 2.000... No, 200 son 20. No, no, no. Vamos a poner una cama vieja. Listo. Ahí estamos. Una. Dos. Vamos instalando todas las camas. Que realmente... Por 10 son 500 de cada lado. 1.000 en total en camas. Que es mejor que dormir en el piso. Esta cama vieja. Es como una cama unida a la pared. Que se puede subir. Es muy cómodo. Es lo último en tecnología penitenciaria. Bueno, tenemos los heridos todavía. Y locos. Tienen que traer las camas. Esto que se lleva. La basura. ¿Están por acá las camas? No. Hay retretes por todos lados. Pero camas no veo ninguna. Aquí que está llegando. Camas viejas. Camas viejas y algo de comida. Bueno. Creo que ahora sí estamos cocinando a buen ritmo. Están llevando comida por 13. No sé cuánto pueden acumular estos lugares. Tenemos una polaroid. En la cocina. Lindo mejunje estamos haciendo. Muy, muy rico. Listo. No. No sabía cómo sacar el polaroid. Creo que ahora sí vamos a... Llegar a... A cocinar para todo el mundo. Creo que ahora sí. De hecho este está lavando las bandejas. Muy bien. Aquí hay bandejas limpias. ¿Cuántas hay para limpiar? Bandeja de alimentos sucias por 16. Y ahora están limpiando las demás. Me parece que tendremos que comprar otra... Porque además vamos a tener la del personal normal. Fregadero. Vamos a poner otro aquí. Al ladito. Ahí estamos. Y también lo vamos a conectar al agua. Esto viene por aquí. Y hasta aquí. Listo. Cocinar. Han parado de cocinar. Por lo que veo. 20. 10. 23. En este hay 23. En este hay papas. Esto creo que es bacon o algo así. Y esto es el mejunje verde ese. Que no sé qué será. Pero no están poniendo más... No están poniendo más a la cocina. Ok. Ahora vamos a revisar si realmente llegamos o no llegamos a la cantidad indicada. Por otro lado, también podríamos poner otra mesa de estas para servir. Objetos. Mesa para servir. Ponemos otra en esta zona. Listo. Así tenemos dos. Y lo podemos utilizar. Porque además en cualquier momento vamos a tener que mejorarlo. Enfermería. Tenemos que contratar médicos. Contratar al menos dos médicos. Contratamos uno. Ya está con el guardia ese. Y tendríamos que contratar otro. Que en realidad lo podemos poner por aquí. Ahí estamos. Y hemos entonces llegado al objetivo de esa subvención. Estos todavía siguen sin comer. Descansando. Pero no las comen. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no comen las comidas? Son comidas del personal. Están disponibles. Tienen una mesa pequeña. Podemos intentar ponerle otro tipo de mesa. Por ejemplo, mesa de madera. Dice que queda muy bien con un taburete de madera. Vamos a ponerla por aquí. Tabureta de madera. Tácate. Tácate. Uno de cada lado. Y lo que vamos a hacer es correr un poquitito este sillón a ese lugar. Listo. Están trayendo más. Vejiga, vientre, descanso, calor. Y este vejiga, vientre. Entenimiento, descanso, calor. Entiendo que tenemos que hacerle baños a estos señores también. Me parece que sí. Vientre será la comida. El tema es que lo que no entiendo es por qué no vienen a comer. Porque comida de personal hay. Y de hecho puede estar llegando más. Esto no sé qué es. No, un fregadero. Ok. ¿Cómo vamos con la cantidad de prisiones? No. Recién estamos trayendo las camas viejas y demás. Así que falta bastante en esta zona por terminar. Ok. Aquí estas luces. Estas luces están como todas una encima de la otra. Ok. Cada dos. Esta habría que moverla. Vamos a ponerla aquí adentro. Ahí estamos. Esta tiene aquí luz. Luces en la ducha. Me parece que no hay. Así que vamos a ir agregando. Vamos a poner una por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Listo. Y estas celdas tampoco. Ah. Esta celda sí tiene luz. Ahora la movemos. Vamos a poner las luces en esta esquinita. Ahí estamos. Esa hay que moverla. Esta aquí. Listo. Todos tienen su lucecita en el lugar. De reclusión. Y estas también porque. Las vamos a tener que armar en cualquier momento. En realidad a medida que vayan armándolas. Uf. Esa me equivoqué. Después las movemos. Vamos a ir cerrándolas con. Pero faltan las cañerías. No, no, no. No vamos a cerrar nada hasta que pasen las cañerías también. Ok. Bueno. Listo con. ¿Qué pasa aquí? Necesidades. Efecto. No hay celdas libres para este. Problemas mentales. Buena mano. Hiperactivo. Claustrofobia. Es un. Recluso con problemas mentales. A ver. Vamos a salas. El tema es. Ailamiento dormitorio. Taller. Depósito de cadáveres. Tenemos un lugar para los reclusos. Celda acolchada. Diseña para el grupo con problemas. Las paredes acolchadas tienen un efecto tranquilizador. Vamos a poner un par. Nada más. En realidad podemos utilizar algunas de estas de aislamiento. Vamos a poner por ejemplo estas tres. Cama, colchón de espuma y retrete. Entonces tiene que ser alguna más grande. Vamos a utilizar estas tres de aquí. Listo. Retrete tienen. Tamaño mínimo 2x3. Es encerrado. Es lo que falta. Fallado interior. Fallado cama. Fallado retrete. No. En realidad lo que me parece que está fallando ahí es lo otro. Estas entonces van a quedar como aislamiento. ¿Dónde están? Celda acolchada. Seis no. Aislamiento. Las volvemos a poner como celdas de aislamiento. En realidad esto no está mal. Esto no está mal. Es solo que. Como que no se ha actualizado. Volvemos entonces a paredes. Puertas le ponemos. Puerta acolchada tenemos. Puerta de cárcel no. Puerta acolchada no tenemos. Entonces podemos utilizar una puerta. Puerta de aislamiento. Puerta segura. Ah. Estas pasan la comida directamente. Estas son unas puertas un poco mejores. En realidad vamos a ponerle puertas normales. No es que necesitemos algún tipo de. Podemos ponerle estas que son blancas. Valen 200. No. Gran puerta. 300. Estas valen 200. Y estas que son blancas. Le ponemos. Aquí. Las diferencias. Por lo menos para que tengamos a ese encerrado. Porque si no este señor se va a quedar aquí afuera para siempre me parece. No tenemos luz. Así que servicios públicos. Un poquito de cable. Para aquí nos va a venir bastante bien. Entiendo que ahí ya va a llegar. Luz hay en todos lados igual. Si. Falta un poquito de este. Que ya le van a hacer llegar en cuanto pueda. Estamos detenidos ¿no? Si. Con razón yo digo. No se mueve nada. Pero bueno. Bueno. Y también nos están diciendo que 35 presos son guardia. Nosotros tenemos 9 guardias. Es decir. Tenemos de más. Es decir. Que estamos bien. Podemos sofocar cualquier motín. Es cierto que no estamos ganando tanto gracias a eso. Pero. Prefiero tener más guardias antes que tener de menos. Aquí están todos los presos comunes. Que salen de la celda previsional. Y aquí están los presos que ya tienen celda asignada. Con esto vamos a ganar unas 15. Son 10 más unas 13 celdas. No. 17 celdas. Nos van a faltar todavía bastantes. Para terminar todo el asunto. También es cierto que podemos hacer. Es crear una celda común. Para todos. En esta zona. Vamos a hacer una cosa. A ver. Paredes y puertas. Puertas. No. Paredes. Ahí está. Pared de ladrillo. Lo que pasa es que. Prefiero que terminen primero esto. Porque si no. Si le sigo pidiendo cosas. Evidentemente. Nos vamos a seguir atrasando. Porque no tenemos tantos trabajadores. Si tenemos trabajadores. Pero no tantos. No puedo. No podía seleccionar la puerta ahí. Eso es lo que estaba manqueando ahí con la puerta. Ahora si estamos dándole comer. 67%. Seguimos cocinando. El problema es que no tienen ahora. Lugar para sentarse todos juntos. Así que. Vamos a meterle otra mesa más por aquí. Un banco. Estácate. Estácate. Listo. De hecho estos están esperando a sentarse. Ahí cuando se libera un lugar. Se sientan. Y le estamos dando al 67%. Me parece que necesitaríamos una cocina más. Quizá. O en realidad. Con una mesa para servir más. Quizá esto funcione. Pero tampoco lo sé exactamente. Estos no lo han tocado. No han tocado las mesas. O la comida del personal. Mandaja de alimentos. Ingredientes. Menos 196. Ok. Estamos al 71%. Hemos subido bastante. Y de hecho ahí van más a buscar más comida. Son unas papas con un poco de bacon. 82%. Vamos a poner esto un poquitito más rápido. 93%. 93%. 97%. Y justo ahora nos quedamos sin comida. Bueno. Hemos alimentado el 97% de los precios. Eso para mí. Ya es más que suficiente. No es necesario que tampoco coman todos. Hay algunos quizá un poquito. Con necesidad. Con necesidad. Ahí he bajado nuevamente. No entiendo por qué esto está titilando. Si alguien lo sabe también. Lo mismo me lo indica. Para qué sirve que eso titile. Y bueno. Con esto creo que vamos a ir dejando este capítulo por aquí. Y hemos encontrado otro. Este está intoxicado. Es esta celda. Vamos a hacer una cosa. Recluso. Acciones. No. Confinamiento. No. Registrar bloque. Dios. Esto no se puede evitar. Bueno. Se van a poner un poco calientes estos señores. Porque estamos registrando todo el bloque de celda. Porque le hemos encontrado drogas a uno. Así que las consecuencias de este registro masivo las vamos a ver en el próximo capítulo. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Que los agradezco muchísimo. Hasta la próxima.